Mira, aquí tenemos los primer cuadritos, bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, un poquito pasado, pero ya soltó las esporas. Justo aquí tenemos otro. Aquí. Ahí tenemos otro ejemplo. Un poco conmigo, pero puede valer. Oye, van a lo loco. Mira qué cosa más bonita. Una cosa preciosa, mira. Este está un poco pasado. Comido. Vamos a verlo ahí. Aquí tenemos otros ejemplares más pequeñitos. Aquí también. Aquellos dos sí valen. Aquí tenemos otros dos. Aquí. Tenemos uno aquí que es bueno. Tenemos otro aquí. Y aquí tenemos otros cuantos buenos. Por ejemplo, este. Este también puede valer. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Lo de la babosa. Lo de la babosa. Lo de la babosa. Yo creo que está bueno. Sí puede. Un poco pasado, pero el gorro está aún duro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otros cuantos más. Mira. Mira lo que hay aquí. Mira. Uno. Un poco comido. Pero está bueno. Aquí tenemos este. También está un poco comido. Pero también puede valer. Aquí tenemos dos. Vale. Que lo vamos a dejar para el próximo día. Y aquí tenemos uno ejemplar. Un ejemplo aquí. Un poco pequeño. Bueno, pero. Está bueno. Bueno. Aquí tenemos más ejemplares. No, ¿y ese? A los pichas. No lo voy a fijar. Mira que ejemplar más bueno. Y ese del carito. Y está todo lleno pichas. Y aquí es que me da pena cogerlo. No, la semana que viene. Mira. 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 Mira por medio. Cojones, que tú eres un like. Mira. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!